11 y 24 minutos de la mañana hay una encuesta realizada por el Instituto Médico Europeo de la Obesidad que asegura que el 40% de las personas que han subido más de 2 kilos durante las navidades pasadas no han podido perder este peso a lo largo del año. O sea que vamos a interesarnos por ello y sobre todo por la forma de remediarlo. Rubén Drago es coordinador del equipo de nutricionistas del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Es bueno conocer estos datos si tenemos en cuenta que a partir de mañana comienza la Maratón de Excesos, ¿no? Pues es bueno conocer estos datos incluso un poquito antes porque la Maratón de Excesos para muchos españoles ha comenzado ya incluso hace un mes, ¿no? Donde ya vemos muchas ofertas, bueno, ya sea de dulces y demás navideñas, ¿no? Hay gente que aprovecha mucho estas fiestas para lanzarse a comer demasiado, ¿no? Desde el Instituto se ha llevado a cabo una encuesta muy reveladora. ¿Cuáles son las conclusiones más llamativas? Bueno, las conclusiones más llamativas es que, por ejemplo, un 20% de los encuestados coge entre 3 y 7 kilos en las navidades. Y luego estos kilos a lo largo del año no consiguen perderlos. Eso es una de las cosas que más nos ha chocado, ¿no? Y luego una mayoría siempre está entre los 2 y los 3 kilos. Y bueno, en general consiguen quitárselo por lo menos hasta el verano, ¿no? ¿Cuáles son esos platos por los que nos inclinamos y que nos hacen engordar? Pues principalmente los dulces. Un gran porcentaje, el 52% ha dicho que los dulces era uno de los problemas principales, ¿no? Que tenía también el picoteo, los entrantes, el chorizo, los ibéricos, el exceso de panes y demás, ¿no? No es tanto el prato principal como pueda ser el cordero, el pescado, el marisco, sino todo lo que rodea a esto, ¿no? Como las bebidas alcohólicas, todos los mazapanes y todo esto. ¿Es verdad que las mujeres prefieren lo salado y los hombres se inclinan más por los dulces? Pues normalmente las mujeres intentan huir más de los dulces porque saben que es algo que les engancha mucho, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En cambio, los hombres no ven tanto problema calórico y son ellos los que se exceden más en este tipo de alimentos. Y también en el consumo de alcohol. Y también en el consumo de alcohol. Eso es. También en el consumo de alcohol, en muchos casos, hasta se duplica la ingesta de bebidas, ¿no? Si es verdad también que un hombre aguanta bebiendo más y, bueno, pues esto les hace a veces el tomar más bebidas alcohólicas que son muy, muy calóricas y son una gran entrada de calorías y de grasa en nuestro cuerpo en estas fiestas. Y como usted decía, el picoteo, ¿no?, entre plato y plato. Eso es matador. El picoteo entre plato y plato es uno de los principales problemas junto con el alcohol y con los dulces. Las mayonesas, todos los salados, los ibéricos, el exceso de panes, los empanados, las empanadillas, las croquetas, ese tipo de cosas. Más que, como he comentado antes, los platos principales son lo que lleva a coger este exceso de peso. Y no en los días fundamentales, como es Nochebuena, como es el día de Navidad, como es fin de año, sino que uno ya coge la costumbre entre comidas de empresa, a quedar con amigos y demás, como mínimo a partir del 15 de este mes de diciembre empezar a comer, a comer, ¿no?, con descontrol hasta Pasados Reyes con el roscón de Reyes. Y luego es que pasa una cosa, que es que sobra mucha comida de la Nochebuena, de la Navidad, y esos platos se quedan en la cocina, ¿no? Y cada vez que pasamos delante de ellos, ¡pum!, picamos. Y ahí es donde viene el problema también, ¿no?, en que nos excedemos en la elaboración, luego sobra y están muchos días ahí a la vista de los más golosos o de los que también nos gusta el salado, y siempre que pasamos por delante picamos algo. Otro de los grandes problemas es este, cocinamos en exceso, en cantidades demasiado grandes, demasiado abundantes. Entonces, claro, estamos tirando de estas sobras, pues, hasta casi la vez siguiente que toque el día concreto, ¿no? Ahora, por ejemplo, en las Navidades, pues, con todo lo que ha sobrado vamos mal comiendo otra vez hasta fin de año, ¿no? Entonces, es algo grave, ¿no?, porque al final no es una comida, no son dos comidas, sino que, pues, son un mes de excesos, ¿no? ¿Y cómo compensaríamos todo esto? Porque también pasa una cosa, que al ser un mes así, con tantas fiestas, rompemos muchas rutinas, ¿no? Si, por ejemplo, no rompiéramos esa rutina y hiciéramos nuestro ejercicio diario, quizás no se engordaría tanto, ¿no? Esto se soluciona fácilmente. Es disfrutar de los días principales, olvidarnos del resto de días. De los intermedios. Eso es, de los intermedios. Y, como bien señalas, si tenemos un hábito de hacer deporte, no dejarlo. E, incluso, si no lo tenemos, pues, el salir a pasear, el bajar esas comidas, ¿no? Esto hará, pues, que perdamos un poquito y no tenemos por qué coger más de un kilo en las navidades y luego perderlo rápidamente en la siguiente semana, ¿no? Tenemos por qué ponernos en ese punto, ¿no? Bueno, pues, son muchos consejos para la fiesta, sobre todo, como usted dice, el ejercicio, ¿no? Si no abandonamos el ejercicio, ya estamos logrando algo importante. Si no abandonamos el ejercicio, estaremos quemando. Pero si al abandono de ejercicio, es decir, esa retirada de quema de calorías, le sumamos calorías extras con las comidas principales, incluso con los entredías entre unas festividades y otras, pues, ahí, antes de darnos cuenta, tendremos esos 3-4 kilos de más, que son casi la media que cogen los españoles, ¿no?, en estas fiestas. Rubén Dragos, el coordinador del equipo de nutricionistas del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Rubén, muchas gracias por estar con nosotras en la sintonía del Alpispa y también, cómo no, por todos estos consejos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Un placer. Igualmente.